Si eres una mujer o persona LGTBI joven entre los 18 y 35 años, esta es tu oportunidad de negocio. Ingresa al link cgesi.vallodelcauca.gov.co slash Somos Invencibles 2021-mujer más LGBTI. Descárgala circular con los términos de referencia. Descarga el plan de negocios, plan de inversión y diligencia. Descarga anexos, la declaración juramentada para todos los casos y certificado de vecindad si aplica. Llena el formulario en la plataforma. Sube la documentación solicitada y anexos. La Gobernación del Valle del Cauca te apoyará con recursos para fortalecer tu emprendimiento. La Gobernación del Valle del Cauca.